Nosotros debemos seguir la línea que nos marcara la Presidenta en el día de ayer en su discurso. Creo que ese es el camino que deben seguir nuestros candidatos, ese es el discurso que deben seguir nuestros candidatos, el discurso de la intervención del Estado, pero articulado con el sector privado, la articulación del Estado Nacional y los municipios, y a su vez con las provincias que contienen esos municipios. Debemos salir de una provincia de Buenos Aires en donde la política se hace desde el alambramiento de las secciones electorales. Tenemos que trabajar para potenciar las regiones. Hoy podemos ir a reclamar, podemos ser escuchados, podemos soñar y pensar en resolver los problemas a todos y cada uno de los habitantes de nuestro pueblo. Es por eso que en esta y en cada una de las áreas necesitamos explicarle a los vecinos que puedan ver la película completa y no se queden con determinadas imágenes. Lo podemos ver desde la obra pública, lo podemos ver desde nuestro sistema educativo, pasando de tener 3 a 9 escuelas, de no tener a tener escuela técnica, de poder tener más de 10 carreras universitarias en un pueblo de 20.000 habitantes, de lograr que te creen una carrera universitaria como la tecnicatura en mecanización agropecuaria para un pueblo del interior, de lograr tener nuevos sueños. Y que pensemos que Argentina queremos. No hay muchas alternativas, no hay 50 modelos de país. Tenemos el modelo de país que nació en el 55 y murió el 19 de diciembre del 2001 y tenemos el país de Néstor y Cristina, el país del Frente para la Victoria, como el peronismo con partido protagónico del Frente. Hemos estado cumpliendo lo que la Presidenta nos ordenó de generar apoyo cierto y efectivo para reparar los problemas que generó un año hídrico excepcional. Y decirles también como pequeño agregado a lo que planteaba el ingeniero López que entre las hectáreas que se recuperaron en La Pampa, Córdoba, Santa Fe, más las 2 millones que él habló en Provincia de Buenos Aires, son casi 5 millones de hectáreas que se incorporaron al circuito productivo. Que hoy producen, pagan sus impuestos, pagan sus retenciones y gracias a las cuales podemos llevar adelante este fantástico plan de obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!